Ya que estamos en regreso a nuestras jornadas escolares en colegios y universidades, es importante que maestros, padres de familia y los mismos estudiantes tengan en cuenta algunas recomendaciones. Entre ellas, estructurar una agenda de trabajo diario para saber cuáles van a ser nuestras tareas a realizar. Segundo, estructurar una comunicación efectiva, agradable y motivante para poder generar acuerdos. Y tercero, poder organizarse en su día a día para poder cumplir con las tareas a realizar. Esto nos permitirá tener una jornada escolar más efectiva, exitosa y con mayores logros. Motivante para hacer una jornada escolar feliz y llena de logros.